Hola, hola, ¿qué tal amigos? De qué padre, qué gusto saludarlos una vez más, como siempre, yo con sorpresas, con información acerca de los eventos que se realizan en la Ciudad de México, hoy los voy a invitar a hacer castigos de un espectáculo que se realizará en uno de los bellísimos salones de baile aquí en la Ciudad de México, me refiero al Salón Los Ángeles, lugar en donde estará presente la banda el pastel de foie, y para comentar todos los detalles, saludos con mucho gusto en este espacio, a Yayo, Yayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amigo? Gusto de platicar contigo. Oye, qué sorpresas, qué bailongo es el que van a presentar aquí en la Ciudad próximamente. Pues mira, vamos a regresar, esta es la segunda vez que tocamos en el Salón Los Ángeles, en el tradicional y famoso Salón Los Ángeles, hace casi 10 años hicimos una fiesta ahí, un baile que salió maravilloso y nos quedamos con el pendiente de regresar. Bueno, pasaron los años, tuvimos ciertos compromisos y siempre se terminaba postergando, pero nos había quedado en el cintero esta esta posibilidad y también como muchos muchos de nuestros fans nos han pedido a lo largo de los años que también regresemos a tocar en lugares donde se pueda bailar y uno pueda estar tomando una cervecita y escuchando la música, moviendo el esqueleto como se le antoje, se nos hace una buena oportunidad para pagar esa deuda con nuestro público y regresar a este Salón que es un Salón maravilloso repleto de historia que tiene tanto que ver con la Ciudad de México, con México mismo, recordemos que el Salón en Los Ángeles es el Salón más antiguo de la Ciudad de México y de México y se nota, cuando uno va parece que se transporta, que viaja en el tiempo y creo que también la estética del Salón, todo ese folclor que tiene el Salón, con toda esa hermosa personalidad que tiene este sitio, va muy bien con la música de Paté de Foix, que también tiene un espíritu vintage, se podría decir, innegable, ¿no? Dayo, cuéntanos, son muchas las canciones, los discos de Paté de Foix, cómo es que hicieron la selección de los temas para hacerlo diferente a la primera presentación que ya tuvieron en este maravilloso teatro, qué sorpresas vamos a encontrar. Bueno, mira, después de 10 años, lógicamente, yo creo que hace 10 años teníamos la mitad del repertorio, entonces, lógicamente, es un show totalmente diferente al anterior. En particular, el show, perdón, me vino a visitar mi internet. En particular, el show es un show pensado para que se pueda bailar, ¿no? Con el tiempo, mira, tiene que ver con un regreso a los inicios de Paté. Cuando nosotros comenzamos con Paté de Foix hace casi 18, 19 años, tocábamos en esplanadas, en antros, en muchos lugares de rock, inclusive, y siempre se armaban, se armaban bailongos, ¿no? La gente se ponía a bailar y la música de Paté de Foix es tan particular, es tan distinta, que la podés bailar de cualquier manera, no hace falta que seas un buen bailarín. Entonces, después, con el tiempo, comenzamos a tocar en teatros, en recintos, que no siempre te permitían o te daban ese espacio para poder moverte a tu antojo. Entonces, se nos hace una buena, bueno, fue una decisión que hemos tomado de regresar a ciertos lugares donde se pueda bailar. Después también regresar a los teatros, ¿por qué no? Pero ya que tenemos un repertorio tan amplio de más de 100 canciones, lo que estamos haciendo es hacer un repertorio un poquitito más prendido para divertirnos, para moverse un poquitito, y bueno, después regresaremos al teatro con todas aquellas canciones que tal vez son más interesantes de escuchar, sentado en una butaca o en alguna mesa tomando algo, ¿no? Pero eso se trata del bailongo, es regresar a ese espíritu bailador y festivo que tenían esos conciertos de los inicios de Pate de Paz. Hay canciones, hay historias muy características de sus letras. Podrías compartirnos durante todo este tiempo de los inicios y ahora de la actualidad. ¿Cuáles serían los temas más característicos o más representativos de esta banda? Y mira, los temas más representativos son Vamos a morir, El fantasma enamorado, Celoso y desubicado, La canción de Lingera, Mi corazón, que hicimos con Natalia Lafourcade, Llévame un beso con Lila Downs. Esas son las canciones de las más características de Pate, ¿no? Después nuestro público tiene su favorita, siempre nos están pidiendo alguna diferente en cada concierto y nosotros en este show en particular también desempolvaremos canciones que se podrían llamar Lado B. La del Lado B es un concepto seguramente si me está escuchando gente más joven que nosotros nos va a entender qué es Lado B, pero el Lado B venía del LP, que las del Lado A eran canciones un poquitito más accesibles o más poperas, más, qué sé yo, más los hits, se podría decir, y las Lado B eran canciones no menos importantes, pero eran canciones un poquitito más herméticas, más de culto, que tal vez te gustaban no a la primera, a la segunda o a la tercera, y bueno, Pate, fue hasta lleno de canciones Lado B y muchas canciones que nuestro público nos pide. Entonces nosotros procuramos hacer un concierto esta vez repasando estos 18 años, 19 años de carrera y que sea un concierto que tenga un espíritu festivo, bailable y por supuesto que algunas de las baladas que no podemos dejar de tocar porque la gente las quiere escuchar y también eso va a los conciertos de Pate, las tocaremos, ¿no? Pero la intención es que hagamos un pequeño homenaje con nuestro repertorio a este salón tan pero tan emblemático en la Ciudad de México a donde se va a bailar, ¿no? un salón en donde la mayoría de los espectáculos además de música pues los artistas hacen acompañar en ocasiones por algún palet porque en una fiesta no puede faltar la presencia no sé de algunas mujeres dándole color especial al escenario en el caso de ustedes ¿habrá esta posibilidad o la participación de amigos de cantantes especiales como ustedes? No, la verdad que no mira, nuestros conciertos siempre son muy divertidos la verdad que yo digo es mi banda tal vez no está bien que lo diga yo y trato voy a intentar decirlo con mucha humildad pero siento que en los conciertos de Paté se respira un ambiente muy particular por lo diferente de nuestra música por lo variado de nuestro público el público de Paté es de lo más variado que se puede encontrar hay gente de todas las edades de todo tipo de gente y la verdad que es algo que no no lo programamos de esa manera pero a mí me encanta ver en los conciertos de Paté me gusta que seamos un fenómeno que que reúna gente distinta porque cosas que nos separen hay muchas y la verdad que separar es muy fácil ¿no? es muy pero muy simple unir es lo difícil ¿no? entonces cuando cuando ocurre algo así un poco de casualidad un poco no por mérito nuestro pero que que te transformas en un artista que congrega a tanta gente diferente a mí a mí se me hace que es algo digno de festejarse y de alimentarse ¿no? ¿ya vienen aquí a este escenario del Salón Los Ángeles con nuevos temas? mira sí vamos a estrenar alguna canción de nuestro nuevo disco que está pronto a salir este disco se llama Rompecabezas y estará saliendo más o menos dentro de unas ocho semanas ya empezaremos a lanzar las primeras canciones y bueno las estrenaremos alguna de manera inédita en este en este concierto por el gusto de adelantarle algo a nuestros fans y bueno también muy muy motivados con esto de sacar nuevo material el disco ¿qué te digo? para mí está increíble suena suena increíble se llama Rompecabezas es una especie de Rompecabezas sonoro es un un disco con un montón de canciones que de alguna manera en algún lugar se van uniendo y bueno eso ya será el trabajo de quien de quien quiera prestarle atención a eso pero tiene melodías que surgen en alguna canción regresan en otra la letra también es un disco que funciona como un Rompecabezas y también es hace muchos años que no sacamos un disco de canciones nuestras originales porque en 2016 sacamos Película Muda que fue un disco doble con 30 canciones luego de ese disco en plena pandemia sacamos Amores Ajenos que fue un disco homenaje al cancionero mexicano que no eran canciones nuestras y ahora este disco Rompecabezas que retoma nuevamente el camino de nuestra autoría y son canciones originales ¿Puedes compartir más detalles con el público respecto a esta producción? ¿Cuántos temas van a ser? Si puedes compartir el número de los temas pues mira te digo son 12 temas hay algunos duetos que no te puedo adelantar porque todavía no se grabaron entonces no lo puedo decir y todo todo indica que se van a grabar y bueno yo estoy muy muy contento y muy emocionado con estos duetos pero no los puedo anunciar hasta que no estén porque sé cómo son estas cosas que siempre puede pasar algo pero sí es un disco muy divertido que funciona también como un rompecabezas sonoro que une piezas de todo el estilo de Paté de Foie a lo largo de todos estos años que ha ido cambiando hay canciones que suenan un poco al primer disco hay otras que suenan más al intermedio de nuestra carrera hay otras cosas que suenan que bueno que nunca hicimos entonces realmente creo que es un es un disco con toda con toda esa carga musical poética letrística que tienen los discos de Paté de Foie y bueno estoy muy ansioso yo por sacarlo y por saber qué opinan los amigos como tú y también todo el público de Paté qué opinan de esta nueva música de Paté de Foie oye amigo además de presentarse ahora en San Luis Los Ángeles cuando han estado aquí en la Ciudad de México otro escenario que sin duda es ícono para nosotros más emblemáticos es el Teatro de la Ciudad de México al respecto ¿qué nos puedes compartir? bueno el Teatro de la Ciudad es un teatro maravilloso es un lugar digno de conocerse igual que el Salón Los Ángeles además de que tiene una cartelera constantemente tiene una cartelera fantástica no sólo de música sino que de teatro de danza es un recinto te diría que un bastión un refugio cultural de la Ciudad de México de México a nivel mundial porque aparte hay espectáculos de todo el mundo yo creo que hemos tocado en el Teatro de la Ciudad unas más de tal vez 20 veces entonces seguramente volveremos ahorita no hay fechas y bueno estamos concentrados en esta fecha del 11 de mayo del Salón Los Ángeles pero bueno siempre siempre volveremos a estos espacios al Teatro Metropolitan al Teatro de la Ciudad estos recintos que son que son parte fundamental de nuestra historia como banda y que bueno yo lo siento como mi casa porque porque la gente que trabaja ahí siempre es generosa profesional apasionada por lo que hace y muy luchona porque no es fácil no es fácil estos recintos muchos se llevan a cabo con mucho trabajo casi ad honorem entonces la verdad que te digo son lugares que me encantan México por suerte tiene tiene grandes espacios y tenemos que luchar porque no porque no no desaparezcan que se mantengan imagínate mira el Salón Los Ángeles cumplió 100 años el año pasado y el Teatro de la Ciudad también cumplió 100 años creo que el año anterior el Esperanza Iris que nosotros participamos también de ese festejo a mí me parece maravilloso el Lunario del Auditorio Nacional otro lugar fantástico donde festivales como el Libre Latino festivales como el Libre Latino por Dios el festival en español tal vez más importante del mundo seguramente en el que hemos estado muchas veces como unas 5 creo que unas 4 o 5 veces y siempre y bueno han sido conceptos memorables que no olvidaremos y ¿qué te digo? México no deja de ser una potencia una potencia mundial a nivel cultural su gastronomía su música su cine su pintura y bueno y yo con mucho orgullo te digo que sentimos que Paté de Foix es parte de ese crisol de de esa variedad de esa riqueza que que tiene que tiene México cuando nos ponemos a hablar de de todo tipo de expresión artística y precisamente cuando vienes a la ciudad de México y tienes tiempo para alejarte de la cuestión artística y estar en la ciudad ¿de qué forma la disfrutas? Uy de mil maneras de mil maneras pues mira por supuesto por su increíble exuberante y siempre cambiante propuesta gastronómica pensar que tal vez los mexicanos no lo saben pero pero son una potencia gastronómica este país es una potencia gastronómica culinaria a nivel mundial y la ciudad de México es una ciudad tan efervescente tan grande tan inconmensurable para encontrar palabras que la definan porque nunca se acaba es una ciudad que nunca se acaba y te da todo te da todo la ciudad de México tiene todo y tiene mucho de todo y tiene mucha cultura tiene teatro tiene muchísima música es increíble México a veces a veces te enterás que estuvo un artista mundialmente conocido la semana pasada y ni te enteraste de tanta gente que viene como como México forma parte de de un circuito a nivel mundial totalmente imprescindible y necesario para cualquier artista a mí me enorgullece mucho me enorgullece mucho vivir en México amo este país como si fuera mío lo siento mío me siento me siento tan argentino como mexicano tan mexicano como argentino y nada siempre me enorgullece hablar de México cuando no estoy en México y siempre trato de prestar atención y valorar todo lo que México tiene para dar que es mucho 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 y sobre todo creo que es su gente México tiene un potencial humano una amabilidad una generosidad o sea no sé si existe un país más generoso que México a México le das uno y te devuelve tres así es la tierra la gente y bueno Dios bendiga este país que te digo yo quiero muchas palabras de verdad muchísimas gracias por tener ese concepto de los mexicanos también a los argentinos nosotros queremos a todo el país a todo el mundo somos como tú dices porque en ese sentido amigosos encontrados alegres tenemos hermandad y bueno por eso es que te vamos a esperar aquí en la Ciudad de México para que nos presenten su música dile a nuestro público exactamente cuándo y en dónde será la cita la cita es en el en el tradicional Salón Los Ángeles hay un dicho que dice quien no conoce el Salón Los Ángeles no conoce México así que es imperdible 11 de mayo un día después del día de la madre 11 de mayo pueden llevar a mamá porque no y a divertirse es el sábado 11 de mayo con toda la música de Pate de Foa en este lugar emblemático hermosísimo y bueno seguramente nos la vamos a pasar increíblemente bien perfecto amigos ya lo saben aquí está la invitación para que asistan a la presencia de los amigos de Pate de Foa repito 11 de mayo Salón Los Ángeles 20 a 30 horas ya lo saben en la colonia Guerrero así es que los esperamos Daniel González God guitarista de esta gran banda de Pate de Foa muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio muy buenas tardes gracias a ti saludos para todos nos vemos pronto amigos y nosotros continuamos con más información a través de esta página de que padre con su servidor amigo Sergio Medina hasta pronto hasta pronto chau 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 chau